Bueno, pues aquí tengo este modelito recién terminado, es licra, está muy padre, está licra, este era muy, muy, muy padre Traté de encontrar la mallita lo más parecida en cuestión de color, esta horma, muy padre, está licra Ahí está el calzoncito de la misma tela Y chequen, ahí nada más está lo del cierre Y la parte de atrás nada más le puse estos colguitos de las mismas telas Y vean qué bonito quedó Ya lo vendí, lo puse a la venta y en un minuto se vendió Gracias, tururú, a dormirse dicho